Muy buena la atención, lo felicito al Dr. Celes. Medicina, me hicieron ecografía. Realmente muy comprometido, sobre todo con mi provincia y con mi país. Venimos recorriendo ya 17 provincias. 17 provincias en cerca de 50 días. Esta semana hemos pasado toda la semana en nuestra provincia, Manaví. He estado en Manta, Porto Viejo, Jipijapa, Monte Cristi, Chone, Calceta, Tosagua, Santana, Olmedo, 24 de Mayo. No paramos un solo día. Esa es la pasión que le ponemos nosotros a esta convicción de poder servir al Ecuador. De que el grito Manaví por el Ecuador y para el Ecuador es posible. Aquí hoy día en Picoazá, aquí en el asentamiento donde gente maravillosa, Virgen de Guadalupe, en Picoazá, ayudando, dando atención médica. Esta debe ser la acción que realicen siempre. Y en mi caso como presidente, hoy día como candidato estoy aquí. Como presidente haré exactamente lo mismo. Acercar la salud al barrio, acercar la salud al pueblo, a la gente. Ver esas caras de esperanza, de madres, de padres de familias con sus hijitos, sus hijitas que son atendidos. Yo me hice la atención íntegra como le hacen a la gente aquí en Picoazá. Me sacaron la glucosa, estoy bien, gracias a Dios. Tomaron la presión, me hicieron una resonancia magnética para ver cómo están los órganos. Gracias a Dios todo bien, bien atendido. Con Vanessa Villavicencio, con Jocelyn Vera, con el doctor Zacoto. Gente, especialistas valiosos que están dando su solidaridad clara. Esto es lo que vamos a hacer de nuestro gobierno, el gobierno de CELI. Esta es la acción más importante. Cuidar la vida, yo les he dicho a los ecuatorianos, para mí la vida es lo primero. Y por eso en cada lugar que vamos, recorremos, estamos entregando una mascarilla para salvar la vida de la gente. Y ahora en atención médica. Muy agradecido, con una profunda responsabilidad, el cariño que me da Manaví, que me da el Ecuador. Entre su propuesta, para reactivar la economía del país, ¿cuáles serían las expectativas? Dos cosas fundamentales. Primero, para la educación. Y mi saludo cariñoso, mi mensaje cariñoso a los jóvenes del país. Tengan esperanza. CELI va a eliminar la prueba matasueños, como le digo yo, la prueba matasueños de los jóvenes y de su familia, como es la prueba ser bachiller. Que trunca los sueños para ir a la universidad, para prepararse, para mejorar en la vida. Yo voy a crear un pre-universitario para que los jóvenes puedan igualar sus conocimientos y luego acceder a la universidad. Pero con algo que es importante. Hay que tomar otras carreras que son técnicas y tecnológicas de dos y tres años, para que en dos y tres años tengan ya su conocimiento, sus capacidades y luego puedan tener un empleo, puedan salir a un emprendimiento. Eso será fundamental. Acuérdense ustedes que las carreras técnicas de tres años ya son consideradas tercer nivel, igual como un abogado, un ingeniero, un arquitecto. Eso es lo que necesitamos para el país. Que rápidamente ustedes salgan a tener empleo o emprendimiento. Ocho de cada diez emprendimientos fracasan en el Ecuador dentro de los tres primeros años. Pero el Ecuador es el país que más genera emprendimiento, innovación en la región. Pero fracasan de ocho de cada tres. Por eso vamos a crear un fondo que le hemos llamado Capital Semilla para entregar a cerca de 36 mil. 36 mil ecuatorianos con Capital Semilla sin intereses hasta más o menos unos 30 mil dólares. Si usted multiplica esto por cerca de 36 mil nuevos emprendedores o innovadores y multiplica esto por 10 empleados nuevos, son 360 mil empleos nuevos que tiene el país. Porque la gente que me dice aquí en Picoasá, en Los Florones, en San Alejo, en Julcuy, me dicen en Manta, en Las Leonidas Proaño, en Tarqui, me lo dicen también en Jipijapa. No aguantamos más los intereses, hay que bajar las tasas de interés. No es posible pues que nos cobren tasas de interés del 18%, del 24%. Mejor quiebran pues a la gente. Aquí los únicos que han ganado todos son los bancos. Y para remate te llaman y te cobran por esa llamada. ¿Qué fue? ¿Cuándo pagas? Y la gente está jodida. Aquí hay que decir la verdad. Vamos a decir la verdad, carajo. Este es el momento. Y aquí está Celi para decir esa verdad. Me vengo recorriendo mi país. Hoy día, en pocas horas más, salgo a la Sierra Centro. Salgo desde Puerto Viejo, me voy para Guayaquil. De Guayaquil cojo a Bucay, de Bucay, Cumandá, Cumandá, Payatanga. Y espero, Dios gracias, y con la bendición de Dios, llegar en la noche ya a Rehobamba. Mañana tempranito tenemos una serie de eventos en la provincia del Chimborazo. El martes estaremos en la provincia de Bolívar, en Guaranda. Vamos a estar en San Miguel de Bolívar también. Luego pasamos para Ambato, Tunguragua. El día miércoles estaremos también en Pillaroquero, en la provincia de Tunguragua. El jueves estaremos en la provincia del Cotopaxi, estaremos allá en la Tacunga, estaremos en Siccho, estaremos en Pujilí, estaremos en Zumbagua. Para el día viernes arrancar un nuevo recorrido por la provincia de Pichincha y Quito. Sábado y domingo Quito. El domingo en la noche ya iremos a dormir Esmeraldas. Esmeraldas el lunes tempranito y el martes Santo Domín. Esa es la pasión que le estamos dando al transformar el país, al ser más para servir mejor. Hoy día el grito es Manaví para el Ecuador. Manaví para el Ecuador